Estas son las policías de la Mesa Roja. Con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hoy lunes 23 de mayo del año 2022, se reportaron en el estado de Veracruz 14 personas ejecutadas entre los días 19, 20, 21 y 22 de mayo. Suman en total 57 los ejecutados en lo que va del mes de mayo en la entidad veracruzana. El saldo rojo de la violencia en todo el país suman en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, 121 mil 141 muertos. Muere hombre baleado en la colonia San Pedro de Córdoba. En las primeras horas del sábado, un adulto mayor identificado como Adrián, de 60 años de edad, oriundo de Minatitlán, fue atacado a balazos en las inmediaciones de la calle 5. Tras el ataque, el adulto mayor fue trasladado por paramédicos de Cruz Roja al Hospital General de Córdoba, en donde lamentablemente murió. El ahora oxiso se desempeñaba como chofer escolta de la síndica del ayuntamiento, Bania López. Muere motopatrullero de la Fuerza Civil tras derrapar en la Jalapa, Veracruz, en Emiliano Zapata. Esta mañana del lunes, un motopatrullero y elemento de la Fuerza Civil perdió la vida luego de que derrapara en la motocicleta sobre la carretera federal Jalapa, Veracruz, a la altura del 63 Batallón de Infantería. Se presume que el elemento habría perdido el control de la unidad, provocando que esta derrapara y él se impactara contra el asfalto, lo que ocasionó su muerte instantánea. Matan a mesera por negarse a bailar en Bar de Espina. Pues estos sangrientos acontecimientos se suscitaron en el Bar El Dorado, donde una mesera fue atacada a balazos tras negarse a bailar con un parroquiano. El agresor estaba conviviendo al interior de este establecimiento con otras personas y otra mujer, y luego de ser rechazado, salió del bar y regresó a los pocos minutos para agredir a la mujer y posteriormente huir con rumbo desconocido. La agredida fue identificada como Valeria, de 26 años de edad, con domicilio en este municipio papanteco. Localizan a una pareja ejecutada en Coyutla. Los acontecimientos se suscitaron en las inmediaciones de la comunidad de Paso de Chicoaloque, perteneciente al municipio de Coyutla, sobre el camino que conduce a Villalázaro Cárdenas, en el estado de Puebla. Los cuerpos vestían ropas de color negro y tenis blancos. Como característica personal, el hombre vestía un pantalón con franjas blancas y ambos presentaban el llamado tiro de gracia en la cabeza. Se presume que las personas podrían ser vecinos del estado de Puebla, ya que no se tiene reporte de personas desaparecidas en esa región. Sujeto asesina a un hombre y lo linchan en Jalcomulco. El dueño de una palapa fue asesinado junto a otro hombre desconocido en Jalcomulco a 48 minutos de Jalapa, de acuerdo con los primeros reportes. Los sujetos se encontraban conviviendo, sin embargo, comenzaron a discutir y uno de ellos le disparó a su compañero provocándole la muerte. Tras escucharse los disparos, vecinos de Jalcomulco se trasladaron hasta el lugar donde lo lincharon y lo apuñalaron al hombre que había disparado. Muere ahogado jovencito poblano en playa de Tecolutla. La tragedia se suscitó cuando tres jóvenes ingresaron a las aguas del Golfo de México, quienes, debido a su desconocimiento sobre las corrientes, fueron arrastrados por el fuerte oleaje. Lamentablemente uno de ellos no pudo salvar la vida y solo lograron sacar su cuerpo que no reaccionó a los primeros auxilios. Fueron otros dos jovencitos que lograron ser rescasados con vida, ambos originarios de la ciudad de Puebla, Gerardo Yoxan, de 17 años, y David Cristóbal, de 15, mientras que lamentablemente Jorge Iván, de 19, perdió la vida. Identifican al sujeto ejecutado en Coatzintla. Así es como fue informado oportunamente en este medio informativo. El macabro hallazgo se realizó en las inmediaciones de las baterías Tajín 1 y 2 de Pemex en la comunidad de Santa María. El hombre fue identificado como Tadeo de Jesús, de 27 años de edad, con ocupación taxista, y tenían varios días que no habían informado, no había información sobre su paradero, siendo entregados sus restos a sus familiares para darle cristiana sepultura. Hasta aquí, hasta aquí las policiacas de La Mesa Roja.